Hola gente, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Martín Pérez Salvo, mejor conocido como Coscu, mejor conocido como el que noqueó eventualmente a Germán en una pelea increíble en la cual tuve el primer knockout de la velada. Y habiendo dicho eso, y habiendo participado en la velada, nadie me quita la medalla, obviamente, y le agradezco a toda la gente que me hizo del aguante. Creo que ya cagué el video, para toda la gente de México lo cagué, para toda la gente de España cagué el video. O sea, toda esta presentación es una mierda, porque van a decir, pero es un chiste, chicos. O sea, gané la pelea de pedo, no sé pelear, soy un desastre, pero bueno, me dijeron que corra mucho en las montañas y tenía buen estado físico. Habiendo dicho eso, los quiero invitar a que vean el video. Hoy vamos a estar reaccionando a la única pelea, o a la pelea, me interesan todas las peleas, pero a la que más me interesa, la Inter es una mierda. O sea, estoy que la hago de nuevo, pero voy a quedar como un pelotudo. Voy a ver lo de Shelao, básicamente. Voy a ver lo de Shelao. Es un video. Estoy pensando en lo que se viene ahora, y lo que se viene ahora es para mí, y lo digo sin saber, el que será el mejor combate de la historia de la velada del año 4, porque se pelean dos auténticos colosos. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Hashtag pinchovirus en los comentarios. Yo entiendo que la gente, acá les explico a los chicos de YouTube, la gente dice, vuela alto virus, vuela alto tal, vuela alto. Nosotros no. Nosotros decimos pinchó. Pinchó quiere decir, está pinchado. Pinchó, pinchó, se acabó. Pinchó. Pereció. Detonó. Cuarto combate de la velada del año 4. Buena actitud escénica tiene Virus. Mejor que la de Shelao. Shelao parece un virgen. Virus parece un personaje de Rápido y Furioso. Miren la cara de Sorete que pone en la presentación. Shelao decís, ¿qué le pasa a este virgen? Pero miren a Virus. Flaco, pesás 90 kilos de puro músculo, tenés la cara literalmente de Ken y vas a hacer esto con la gorra. Sos un pelo tú. Amigo, entienden que el tipo, Dios le dio todo. Y el chabón, en su presentación, podría sonreír, hacer así, doble bíceps. Y el chabón hace, piensa que es Raiden de Mortal Kombat. Ah, que lo pilla. ¡Eh! ¡Eh! ¡Timing! ¡Timing! ¡Otra vez la gorra, Shelao, por favor! Bueno, pará, pará. Estoy seguro de que se vio un anime en el hotel que el chabón hacía así y ya está, dijo, es ahí. Nada, ve, nada, 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 nada. ¡Ah! ¡Ah! Un fuerte aplauso. El hueón otaku pone un chileno, y sí. Para Virus y para Shelao, que los tenemos hoy aquí presentes en Barcelona. Adelante, por favor, ahí los tenemos. Poden entrar, un fuerte aplauso, están entrando los dos. ¡Eh! 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 Buena manga para Shelao. De visitante. Buena manga para Shelao. Shelao es tan lindo y tan buena persona, que se gana a toda la audiencia, esté donde esté. ¡Eh! 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 Hay un detalle acá, ¿eh? ¡Se le caga de risa! ¡Se le caga de risa! Ahora, ahí los tenemos. Poden entrar, un fuerte aplauso, están entrando los dos. Ah, pará, entraron los dos, entonces le gritaban a toda la gente. O sea, siento que Virus se la vive nivel Misfits, nivel UFC, tipo todo el lore, toda la movida, se la vive literalmente hard. Y lo banco, lo banco, porque yo lo dije en dos videos, Virus es el que más sirve para el show. Vos sos Ibai y vos tenés que decir, quiero que a este evento le vaya bien y Virus está con el inflador así, tirando, tirando, tirando para que a tu evento le vaya bien. O sea, si Ibai tuviera que agradecerle a los boxeadores que más trabajan en el evento, Virus debería ser el que más le tienen que agradecer. O sea, Virus hizo todo el lore con la pelea del Momo, lo hizo él en realidad, se disfrazó, le tiró con golosina, no sé qué mierda. Después contra Yelao también y el chabón te infla el evento, te infla, él es un gran villano, lo hace muy bien. Muy buen show. ¿Vieron que Yelao le estaba por dar un beso a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo estás? Acá hay algo, acá hay algo. No quiero ponerme polémico, pero acá hay algo. Acá hay algo. Hay una amabilidad con Yelao, hay una cordialidad con Yelao, un respeto, Una mirada a los ojos de Ibai Acá me pongo en MDA Noticias Acá no me gusta, pero lo tengo que hacer Pero no me gusta Y Ibai se sonríe Y todo muy lindo Y con Virus No siento lo mismo Virus, ¿qué tal? No lo mira Y baja la cabeza Atentos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno ¿Cosco viñolo? ¿Estoy bien? ¿Hola, hola? Todos sabemos Lo que está pensando todo el mundo ahora mismo Todos sabemos lo que está pensando Todo el mundo ahora mismo Lo primero, buenas noches Yo pensé que lo iban a salir A matar a Ibai Pero a matar Y quiero hablar de una De algo No por defender a nadie Pero Yo al final de esto Voy a hablar de unas cosas Que son factos Quédense porque Son factos Y factos Que yo no sé si se pueden decir O no se pueden decir Pero yo lo voy a decir Porque 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 yo respeto Y valoro Un montón de cosas Que Yo sé Y que Me gustaría que se sepan también ¿Cuál? ¿Se cree James Bond? Virud, ¿qué te has puesto? Ben, este es el mejor combate Porque escuchás dos palabras Y ya sabés que se está picando Bueno, me he puesto preparado para la ocasión Lo que voy a decir Viene del lado de Millo, ¿eh? Lo que voy a decir viene del lado de Millo De cosas que Yo me enteré Y voy a defender Todas las cosas que yo pienso Considero que hoy un día Es un día muy importante Y Merezco estar así Está bien Un aplauso Antes de nada Voy a pedirle también un aplauso Que este año ha venido solo No ha venido su amigo para apoyarle Y Zelao no viene con Coscu Viene solo este año Sí, viene seguido No te oigo Bueno, no sé Hay Zelao ya es más famoso que yo Así que obvio que puede ir solo Ya no necesita carro Yo carreo hasta donde me necesitan Y después O sea, Zelao va a tener más plata que yo En un año y medio Acuérdense A mí me siguen robando toda la que tengo Entonces obviamente va a tener más plata que yo ¿Algún aupicio? ¿Alguna farmacéutica? Nada, acá se picó Acá se repicó Esto lo vi en Twitter No sé ¿Hay algún aupicio? ¿Alguna farmacéutica? ¿Qué te sacaste? Para este año No sé Lo dices por mí O por ti Buen contraataque Buen contraataque Acá te van a venir Yo soy sincero Y aunque sea mi amigo Buen contraataque Porque Zelao ha blanqueado Que para ser modelo Y para qué sé yo Y para qué sé yo Ha metido inyecciones Buen contraataque La diferencia Lo voy a defender Yo a Zelao acá Y me pongo full cam Porque esto va a salir en YouTube La diferencia Querido amigo virus Es que Zelao Se pinchaba para ser más lindo En México Cuando era modelo Y lo decía Lo decía Todo el tiempo decía No, yo me meto a una farmacia Yo me meto a una farmacia En el orto Lo decía Ojo con el valor De blanquearle a la gente Y de ser confeso Pinchado confeso Zelao pinchado confeso Y virus Se hizo el pelotudo Y encima Por lo que yo les puedo Digamos Iluminar del camino Zelao se pinchaba Para ser más lindo En México A modelar Y virus Bueno Se pinchó antes de una pelea Yo no sé para qué Y por qué Pero Lo que a mí me gusta En este caso Es que Buen contraataque de virus Pero Yo si hubiera sido Zelao Le decía Pero yo le digo A toda la gente Que desminché Por lo menos lo acepté Vos Te hiciste pelotudo Por si pasaba Pasaba Y ahí está el problema Para mí Seguimos Si quieres Iba a contraatacar Zelao Iba a contraatacar Pero lo cortaron Publico el video De lo que hablamos El día de la cara De la anterior presentación Pero no para boxear Para romper el hielo rápido Mirá Ahí lo dijo Pero no se lo escuchó Dijo Yo me metí No sé qué Pero no para boxear Yo competí en culturismo Pero no para boxear Yo competí en culturismo Pero no para boxear La gente se pierde Esos detalles Pero son importantes Para romper el hielo rápido Este año Va a haber controlante Igual se calentó No le gustó No le gustó el tiro Oye yo Eh 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 Hay una cosa Yo no me voy a hacer Examen de sangre Le tengo pánico Os he traído Si os apetece El controlante de doping De todos los que he tenido Este año Vale Vamos a verlo Por aquí Eso Eso Te deja muy en off O sea es una paja Tener que hacer eso Ahí Esto fue Esto fue cine Esto fue cine Hielo es buenísimo Hielo es buenísimo Esto fue increíble Porque Hielo realmente Hielo es No nos damos cuenta El diamante en bruto Que tenemos Como creador de contenido O sea es una persona Demasiado graciosa Demasiado El chabón se la pega Así en el pecho Y El golpe Más eficiente Es el golpe Que te dan desprevenido El otro vuelve a su sitio Y desprevenido Se viene el chiste Ha dejado las drogas Un aplauso Se está riendo Toda la grada Te ganó en el careo Te ganó en la previa Te ganó en los chistes Este tipo ahora mismo Está pensando No es que Hielo La verdad es un Me hace Me hace cagar de risa Tío la verdad No lo puedo entender Tío la verdad O sea literal Este tipo está Está cayendo en la realidad De que De que Hielo Es increíble A ver No es que no me lo creo Tío la verdad Es descojonante Me gustaría Me gustaría hablar De este tema en serio Y darle la seriedad Que se merece Porque obviamente Ya se han hecho muchas bromas Respecto a esto Pero es verdad Viruz Que tú El año pasado Bueno Tuviste un percance Y un positivo Que mucha gente Lo sabe Y si uno no lo sabía Se acaba de enterar Che El mentón de Viruz Es lo más parecido Al mentón de barbilla roja Que vi en mi vida Realmente Tiene el mentón De De Dabura Tremendo Es gigante Esto te ocurrió Hace un año Cuéntanos Viruz Cómo ha sido el proceso Y exactamente Cómo está tu situación Perdón ahora mismo Porque Esa sanción Que tú tenías Ya acabó incluso Sí En un principio Estaba sancionado En la PBA Que es una organización Profesional de boxeo Es un determinado gobierno Dentro de ese gobierno Pues tiene sus propios eventos Ya sea Dazón Ya sea Misfits Y fuera de eso No estoy sancionado ¿Cómo me encuentro A día de hoy? La verdad que He ido a más En base a Cuando fueron los meses De la polémica Por así decirlo Fueron meses muy complicados Mentalmente para mí Fue muy difícil Agradezco a las personas Que estuvieron a mi lado En los buenos Y sobre todo En los malos momentos Que esas son las personas Que os tenéis que quedar Pausa A Viruz Le dieron con un caño Por algo que le podría Haber pasado A mucha gente Estoy seguro Que más de uno Metió alguna cosita Y pasó A Viruz Le cabió Y lo hicieron Mierda Por una Para mí Asesino Hijo de puta Para Exagerado Boludo Para Para mí es un montón Para mí es un montón Amigos Se dopó Sí Se dopó Se metió ¿Cómo es que se llama? La hormona de crecimiento De no sé qué verga En ese En el boxeo Se dopan todo Boludo A este le cayó El doping Se dopan todo Todo lo que Vos viste los cuerpos Que tienen Tan Les sale Se tiran un pedo Y los trapecios Le hacen Y 73 venas En cada Si alguien sabe De cuerpo Se van a dar cuenta Que El 70% Se mete mierda En la vida Con ellas Y Mira este Mira este Lo pudo haber matado Al momo ¿Por qué te pensás Boludo? Que te Te metes Un No sé No sé ni qué se metió Pero se metió Te ves Eches una mierda Y de golpe Puedes ir a la jaula A un león Y acogotarlo Y cagarlo a piña No El momo El momo hizo un video Y dijo La verdad Lo que había consumido Virus Hizo que la gravedad De un golpe de él Pudiera ser letal La fuerza se había multiplicado En 25 veces más Para momo Para Es un montón Se mete en droga Para mí lo mataron Lo mataron O sea Se repasaron con el No Virus Todo lo que estás haciendo Es muy grave El chabón se la remandó Nunca reconoció Tipo Che mira Yo me metí esto Me metí lo otro Para quedar toro físicamente Nunca lo reconoció Y la verdad La recontra cagó Tipo Se pasó Se repasó Pero para mí Tipo Arruinarle el mental Como hicieron De no puedes estar en ningún lado No te da vergüenza existir Viste La gente es re cruel Como no te da vergüenza existir Para Una vez más Agradezco El que me hayáis invitado Para estar aquí Una vez más En la velada del año Un solo comentario Y sigo Es recontra antideportivo Totalmente Es re antideportivo Es trampa Es trampa Y es lo peor Que le puede pasar al deporte Ahora Salir a matarlo En la vida personal Para mí Es exageradísimo O sea Es un montón Eso de No O sea El chabón Lo Lo Entendés Lo mataron Lo mataron Lo mataron mal ¿Entendés? Y es antideportivo Y tiene que tener Una penalización deportiva Muy grande Para mí O sea Acá me voy a poner Una polémica Pero para mí No era para llamarlo De nuevo A la velada Para mí Onda Porque lo que hizo Es antideportivo Y una persona antideportiva Para mí Tiene que Pagar Entre comillas Como el Ok Pero amigo Justo vos Con toda la buena Mundo Yo te banco Que tipo No te pueden decir Vos sos un hijo de puta Ojalá que te muera Y todo el odio De internet Todo el odio De internet Tipo es Yo ahí lo defiendo A virus En el sentido De que el chabón Se manda una cagada Pero tener que bancarte Hijo de puta Que te dicen No Vos sos un No sé qué Me rompe las pelotas Ahora A lo deportivo Yo soy dueño De un evento No llamo a un tipo Que hizo trampa Porque la realidad Es que hizo trampa ¿Entendés? Para mí Yo no llamo A un tipo Que haya hecho trampa Pensé que a Ibai Le iban a romper Mucho las pelotas Por esto Pensé que a Ibai Le iban a volver loco Tipo ¿Cómo vas a llamar A un tipo Que hizo trampa Y creo que lo pilotearon bien Creo que lo pilotearon bien Pero yo pensé Que iba a ser mucho peor Una vez más En la pelada del año Un error Un error Un error La verdad Viruz Que cuando Cuando yo me enteré De lo que pasó Obviamente En ese momento Pues también para mí Fue Fue impactante Porque no me lo esperaba Pero sí que es cierto Que también Después de hablar contigo Y de saber Cómo te sentí Una cosita más Yo ya lo dije Lo peor de lo que le pasó A Virus Es lo de los cambios físicos Porque no Vos vender Un cambio físico Mostrando tu cuerpo Y no blanquear Que vos te estás metiendo Químicos Eso es lo peor Eso es Más O sea Eso es peor Eso es peor Que hacer trampa Para mí O sea Es hacerle trampa A tu gente Es mentirle A tu gente Eso es Eso es lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Sentías Creo sinceramente Que merecías Una segunda oportunidad En la velada Fue un error Que cometiste Que tú lo sabes Que tú me has dicho Que obviamente Estás muy arrepentido Aunque es verdad Que tú Cuando pasó esto No sabías Que ibas a participar Dejá de defender Lo que lo hundís No estoy defendiendo A nadie Yo soy Objetivo y sincero Nuestra velada Eso también es cierto Que lo has contado Muchas veces No tenía pensado Ni un combate Ni otro Claro No existía el boxeo Para mí En ese momento Exacto Tú no tenías pensado Participar en ningún evento Luego surgió La oportunidad de la velada Que también quiero poner en contexto Que el año pasado Viruz Fue uno de los participantes Que llegó en última hora Por diferentes problemas también Y diferentes cambios Que pasan todos los años Viruz se enteró Que participaba en la velada Tres o cuatro días Antes del evento En ese momento Bueno pues tú ya Probablemente ya Hubieras dado positivo En ese momento Y al final Bueno no ocurrió nada Porque te lesionaste No pudiste venir a la velada Ahora ya Esa sanción se acabó Los test están hechos Aún así obviamente también Los seguiremos mirando Y también creo Viruz Que hostia Tienes ahora mismo Una posición Y un momento Para dar Yo creo que un muy buen mensaje Y tomar Tomarse este tema Bien Bien Es un aprendizaje Y él tiene que Levantar otra bandera ahora Y tiene que aferrarse a esa bandera Para decir Yo Entendí Que me la remandé Y la recagué loco Pero bueno La vida sigue Mucha seriedad Creo que tienes un gran rival enfrente Creo que es un combate Bueno creo no Nunca se ha dado este combate Shell Out Tú contra Viruz El año pasado No solo contra Momo Contra DJ Monkey Pero bueno ahora le toca un rival Ah claro Deca Money Deca Money No DJ Monkey Shell Out Claro Dice Deca Monkey De acuerdo Shell Out Bien Shell Out Bien Shell Out Y eso igual pega Porque a mi Por ejemplo El año pasado Muchas veces me hicieron sentir Que yo no merecía esta oportunidad Entonces yo me maté entrenando Ah que chamón Que amo man Tener un ídolo como Shell Out Es algo muy bueno Para ustedes chilenitos A todos los chilenos Le quiero decir Tener un ídolo como Shell Out Que buena persona man El año pasado Muchas veces me hicieron sentir Que yo no merecía esta oportunidad Entonces yo me maté entrenando Para ganármela Y este año siento que es distinto ¿Por qué sientes que es distinto Shell Out? Porque Y no viene acompañado Viruz ¿No vas a participar en ningún evento de boxeo Antes que la velada? Me ofrecieron uno Viruz Tienes que decir que no No digas Me ofrecieron Tienes que decir que no Flaco es fácil En enero pero Ahí está el lado Momo A mi me ofrecieron Me llamaron de Ucrania Para pelear 6 vs 6 También me llamaron unos hooligans En Inglaterra Para cagarme a trompadas Contra la barra del Napoli No me importa Decí que no Decí que no Que no vas a drogarte Y que vas a pelear en la velada Obviamente no Es que la velada Me ofrecieron uno Ahora en enero Pero Obviamente no Mis condiciones Y mis Ahora mismo Lo que más quiero Es esto Sin dudarlo Y bueno Al final Shell Out va a tener la suerte Este año De tener 100% mi atención Mátalo Mátalo Escucharon Este año de tener Rakis 100% mi atención Mátalo Ya se lo he dicho Ayer estuve con Shell Out Y se lo dije Le dije Tío Cuatro meses Sigue entrenando Vas a llegar Vas a entrenar Cuatro meses Y vas a perder Igual Vete al gimnasio mejor Ahorrarás tiempo Y salud Tengo la re estética Brazos de 45 Yo la verdad Hay un chiste interno Me ha costado pillar Que si os ponéis A hablar ahora mismo Del lol Y tal Nada O sea Yo Bien Me gustaría aclarar El tema del peso Ahora ya Estoy harto que me nerfeen Y Y no sé Mira Se puso incómodo Esta es la mejor parte ¿No? Lo hablamos antes En cuanto En cuanto queréis pelear Exactamente 85 ¿Cuánto pesas? Ahora mismo he venido De Tokio He venido a Japón Me lo he pasado bien Japón mola Y ya estarás mirando La báscula Que quedan cinco meses O te vas a poner malo Cuatro veces Como el año pasado En dos semanas ¿Te envíe porque fuiste a Japón? Mira Está pesando 90 Yo estoy pesando 95 Cerremos 93 Ayer pesabas 91 Se va subiendo 4 kilos cada día ¿Yo? Es que mi colega Miente más ¿Qué pasó? No escuché Repite virus Habla más cerca el micrófono ¿No tenéis ninguna báscula Para pesar al colega? Bueno Podemos buscar una báscula Ya vamos a ir a la farmacia A comprar una báscula Para que te quedes tranquilo A ver Sandor El tema del peso Es que a Sandor ya le veo Que está jodido Obvio que está jodido La vez pasada Lo hicieron bajar 14 kilos Y después subir Obvio que está jodido Mínimo que esta velada El otro se ponga En el modo Lo hicieron bajar 12 kilos Y después subir Porque el otro Se metió en una pelea Al pedo Es que Yelago Tampoco sabe defenderse Boludo Yo soy el abogado Yelago Agarro el micrófono Y le digo Mirá flaco Vos lo hiciste a este pibe Bajar 12 kilos El chabón se alimentaba A vinagre Así pura Y vos te metiste En otra pelea Te pincharon el ojo Te pincharon Le digo ahí Y Y el chabón Después tuvo que pelea Contra Iván Drago Que medía Dos metros Y pesaba 80 mil kilos Y tenía que subir Y el chabón estaba Con un estreno Se le paraba la pieja Todo esto Porque vos peleaste Otra pelea Que no tenías que pelear Entonces Ahora ¿Sabés qué? Él te va a decir Cuánto tiene que pesar Y si vos te levantas Tenés que ir y plantarte Tema del peso y demás ¿Cómo te gustaría gestionarlo? Bueno para que quede claro Ustedes a Sando Le veo jodido Sí porque este es el típico marrón Que me llega a mí Cuando ya está el combate cerrado Y yo no sabía En qué peso Se iban a pelear Entonces Si son objetivos Acá quiero un clip viral de TikTok Si son objetivos Y si son justos Porque yo soy una persona Justa y ética 100% Si son objetivos Y son justos Tienen Que darle La La ventaja Entre comillas A Yelao ¿Saben por qué? Porque le dieron la ventaja A Virus El año pasado Y el chabón La verdad No la aprovechó Se metió en otra pelea Irresponsablemente Y Y Y le cagó dos veces El peso a Yelao Tuvo que bajar Y después subir Entonces Si son objetivos Con las reglas Tienen que dar La inclinación Para el lado de Yelao Se la deben Se la deben Por lo que le hicieron El año pasado Si son justos Esa es la realidad Y yo lo voy a defender A mi amigo Siempre Pero Más allá de eso Yo me saco La camiseta de Yelao De fanático de Yelao Y le digo Lo que es justo Y es justo Porque Virus Es la última persona Que tiene que Ponerse a Hablar O a Manipular Cuanto hay que pesar Por todas Por todas las cosas Que pasaron Es el último Que tiene que Meter mano ¿Cómo va a venir A reclamar No tiene que ser Esto 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 Si lo hizo Bajar 12 kilos Se metió en otra pelea Que no tenía que meterse Y Y se lesionó Y después tuvo que subir 12 kilos más Yelao Y subir más todavía Para pelear contra Millo Él no puede pedir Él no puede No puede O sea Si Si la organización Es justa Tiene que decir Ok Punto medio entre los dos Listo Punto medio entre los dos Un kilo más parcelado Ponele No no puede reclamar nada No no puede No es injusto Lo que tenemos que gestionar Aquí ahora Lo que hacemos Cuando hay diferencia de peso Siempre es intentar Encontrar El punto medio Intermedio Que sea cómodo Para las dos partes Esta vez Con tiempo Y comunicación suficiente Entonces Yo creo que en torno A los 86 kilos Es que debería ser ¿Qué? Quiero aclarar una cosa ¿Cómo que 86 kilos? Pesa Uno pesa 90 Y el otro pesa 95 ¿Cómo 86 kilos boludo? O sea Lo van a hacer bajar 12 kilos de nuevo No 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 Mi posición En este combate Es como director Deportivo de la velada No soy entrenador de virus Porque Personalmente Seguimos manteniendo la relación Pero separamos nuestros caminos Yo lo banco a Sandor Pero por ahora Lo que está diciendo No soy entrenador de virus Pero ¿Cuánto pesas virus? 85 85 tiene que ser Profesionales Entonces para que Si alguien se está pensando En su casa O sea que virus puede tener Algún tipo de ventaja O hay alguna discriminación Hacia ese lado Soy absolutamente neutral En este punto ¿Tú no quieres entrenar a virus? ¿No Sandor? No, no O sea no quiero entrenar A nadie de la velada Que hice lo mío Con Reven Con Spursito Con Lolito Y con este señor Y con este señor en Londres Creo que salió bien Y se demostró Lo que soy capaz de hacer Y a partir de ahí Quiero ayudar a la velada A crecer Y que todos los luchadores A mí Sandor igual Me trató siempre de 10 Lo quiero aclarar Pero para mí acá No está viendo La objetividad Uno no puede jugar Con un boxeador Que hace dos años Quiere pelear No puede jugar Con el peso Y decir Baja 12 Subí 12 Baja 12 Todo en un mismo año Y encima por problemas Que no son de él Él tiene que tener Tiene que tener Otro tipo de Terato Entre comillas Peleen en la igualdad De condiciones Que todos los luchadores Peleen en la igualdad De condiciones Pero por lo mismo Igualdad de condiciones Yo tengo que bajar 10 kilos Y él tiene que bajar 5 Entonces No sé Mi peso son 80-82 En todas las veladas Estás pesando 90 ahora Mala suerte ¿Podréis pelear En alrededor de 90 kilos Por ejemplo Sí Crucero 91 Máximo Mira Yo te voy a proponer una cosa Te voy a proponer Que sea el primer combate De la velada Que no haya casco Me gusta Si quieres 85 kilos Y sin casco No No 85 kilos Sin casco Sin casco Yo peleo Con un bate de béisbol Y Con un palo de amasar Vos Con una mano atada Te propongo eso Yelao Si te la bancás Peleá contra mí Un palo de amasar Un bate de béisbol 85 kilos Sin casco Yo con un casco De la guerra De la guerra medieval Salga el culo Y yo lo quiero a Virus Pero perdón Pero yo lo quiero Pero El zapatón 90 kilos Y me come Sin guantes 87 puntos Sin guantes Sin guantes Si querés Le dice Sin casco No 90 kilos Sin casco Sin guantes 87 puntos Sin guantes En estacionamiento 87 puntos Y medio Y sin casco 85 Sin casco Y nos apos Oh 5 Sin casco Y nos apostamos Los cinturones de las veladas Porque el tuyo No te lo mereces Dios santo de mi vida Pero este Virus cagón Un español Se lo dice Porque el tuyo No te lo mereces Y nos apostamos Un español Se lo dice A ese español A ese español Te abrazo hermano Gracias Gracias por ser empático Con los latinoamericanos Gracias Vos sos un toro Virus cagón Estamos Los cinturones de las veladas Porque el tuyo No te lo mereces Dios santo de mi vida Pero este cabronazo Como ha venido hoy Es no contest Igual como lo banco Como hace show Lo banco como hace show Está loco Virus está loco Contest Fueron 15 segundos Tú no eres ganador Pendejo no dura nada Fueron 15 segundos Tú no eres ganador Pendejo no dura nada Oye Quería salvar al Micho Ahí en su casa No sé si está ahí atrás Creo que está por ahí Micho No lo sé Micho levanta la mano Micho No lo hemos hecho En todo sentido Todos piensan que era de Micho Y yo no sé si lo hablaron Pero yo le voy a decir algo Micho es Tope de gama absoluto Micho es Micho es Mi Dios Yo tengo algo Hablando con el tema de Micho Yo estaba en 86 kilos Le llaman Micho Es increíble Hey soy chileno Micho está bien coño Si en Chile se dice Micho Me cuesta pronunciar Lenguaje no era mi fuerte Da igual No pasa nada Si yo... Nada Ahí había una diferencia Como de 20 kilos Al principio Él dijo 102 Pero después me dijo Yo estoy pesando 107 Así que voy a tratar de bajar Yo traté subir lo que más pude Dentro del tiempo El plazo que me dieron Y nunca Cagonié Entonces me parece raro Que una diferencia de 20 kilos Era me estés ratoneando 5 Mira yo creo Viruz Que habiendo tenido Habiendo tenido esta segunda oportunidad Intenta adaptarte lo máximo A Shell Out Amigo Bien Ibai Bien Ibai Bien Bien Amigo Y que le... Que... Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Flaco Tenés una segunda oportunidad Y si... Todo mal Adaptate Tenés huevo Tenés ganas de reintegrarte En la sociedad Tenés ganas de De reivindicarte Como el ave fénix Y ganar la pelea De tu vida Subí Llegá al peso del otro Ganale En la casa Y... 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 Y voy a decir un facto Si Virus gana esta pelea Que lo veo imposible Pero si Virus gana esta pelea La historia es Cine Cine del villano El villano coronado El... El diablo se viste a la moda No, no Se repica mal Pero Como es Bastante Chorón Eh... Está complicado Pero Virus Si ves este video Si vos Vas a 90 kilos Y ganas Sin gasco Nah, ya está Te podés pasear en pija Por el... Te tenés que bajar los pantalones de boxeo Y jugar un molinetazo En el medio del... Del... Nah Pero No lo vas a hacer Sabemos que no lo vas a hacer Porque desde que empezó esta cosa Que no paras de decir 85 kilos A mí... A mí esta pelea sin casco Me da mucho miedo De verdad, eh A mí esta pelea sin casco Me da mucho miedo Pero mucho miedo Hacés excusas después No... No me quiero matar Cagándome de hambre, no ¿No? Y los dos estáis... Una cosa O sea, los dos estáis de acuerdo En pelear sin casco Sí A mí me da igual ¿Sí? Sí Es una de las cosas Que tenía en mente Para este... Primera pelea sin casco De la historia Va a haber knockout 100% Va a haber knockout 100% 100% 100% va a haber knockout 100% Me encanta Vale Me encanta Ahora, siguiente punto Shelao 87,5 88 entonces Venga, 88 85 Joder, macho Oye, Viruz Me mete un poco ¿Qué era un remoto? 85 Él ha empezado en 90 Mira, está de local Ayer dijo 91 ¿Cómo va a bajar un kilo en 5 meses? ¿Cuándo dije 91? Tú dijiste que empezaba 90 Y yo te pregunté 90 O sea, dijo No, yo estoy bajando de peso Y estaba ahí con... Y se empezaba comiendo Tío Y no había tomado desayuno Me había levantado Y me fue a tomar la foto ¿Crees que se está mintiendo? Obvio Joder, ya empezamos Dije puto malo el año pasado No hablemos de mentiras Dijo no Es que he tenido fiebre 40 de... No hablemos de mentiras Viruz Che, Ibai está... Mira que yo le chupo la pija seguido a Ibai Pero Ibai está en modo Eh... Eh... Ibai, te amo, loco Te amo Amigo No hablemos de mentiras Viruz Le dice Ibai Me fue a tomar la foto ¿Crees que se está mintiendo? Obvio Joder, ya empezamos Dije puto malo el año pasado No hablemos de mentiras Dijo no Es que he tenido fiebre 40 de fiebre He estado malo No he entrenado en 4 semanas Estaba ahí todo el día jugando al LOL Que va, que va, que va Que se pesen Dice uno Trae la báscula al público Coño Hay uno que se rasgue con la báscula ¿Alguien tiene báscula por ahí, Reven? Viruz llama a la farmacia No, Ibai, Ibai Ibai está chupete en boca Vamos a ver si hay una báscula Pero lo veo complicado, la verdad Ay, qué paja Bueno, Sandor, da tu opinión ¿Cómo, en cuánto peso debería ser? La puta madre Pero yo siento que Sandor lo beneficia a Viruz, boludo Realmente Siento que Sandor lo beneficia Esta pelea era para que peleen en 90, boludo Crucero Que peleen en 90 Y que Viruz literalmente agarre Esa desventaja Y se adapte Porque Shelao se tuvo que adaptar el año pasado Y Viruz pinchó A ver, es muy simple Es matemático Viruz hace adaptar a Shelao el año pasado Viruz se lesiona por culpa de una irresponsabilidad de él Y Shelao ya se adaptó Y perdió el combate Este combate Se adapta a Viruz 100% Se adapta a Viruz El año pasado fue 85 Habíamos pactado 85 kilos Ya, pero este año es diferente ¿Por qué nadie le dice? Sí, habían pactado 85 kilos Shelao bajó 85 kilos Y vos Pinchaste Y Shelao se tuvo que ir a 100 Este año no es lo mismo Es que no es el mismo rival Yo viendo la situación de ambos Creo que 86 barro 87 No, no, no No, Sandor Yo te quiero Pero vos Tenés, boludo Sacaste esa remera roja Y abajo dices Team Viruz Para mí 87 87 Lo veo algo óptimo Lo veo algo óptimo Opta, mata ¿Cómo va a ser 87 óptimo Si Viruz pesa 90 Ahora mismo Y Shelao pesa 95 88 No, yo pelearé el 91 Pero A ver, es malo 91 yo no subo O sea, mi peso son 82 9 kilos arriba Estoy pasando Para, 82 peso yo 82 peso yo, eh O sea, yo peso Yo de verdad Yo agarro una balanza ahora Y yo les juro Les juro que peso 84 kilos Yo peso A ver No me voy a hacer el picante Yo peso 84 kilos ahora mismo 84 kilos peso yo Obviamente estuve haciendo Muchas piernas Y me creció el orto O sea, tengo mucho culo Y me crecieron las piernas Pero yo peso 84 kilos 84 kilos La cámara me hace un poco más grandote Yo peso 84 kilos Dale, Viruz Dale Dale O sea Eh Y estuve haciendo muchas piernas Y me crecieron las piernas Qué lindo culo Martín Gracias Es un muy buen orto La verdad que estoy pañal en mano Pero Pero muchachos Eh Hagan un clip Boludo A ver si alguna mina me tira bomba Eh Hagan un clip Subenlo tiktok Que el orto de Coscu Algo Por favor Estamos en la sequía Mal Y si se acuden Cargate Boludo No hay un tiktok amigo Eclipse Coscu Algo así Que se viralice un poco Pero que no salga esta parte Porque si no quedo como un virgen Esta parte no la suban Pongan el culo nomás ¿Entendés? A la mina le gusta el culo Además adelante tengo También Entonces Es como que Solo necesito el approach ¿Viste? Tírenme un centro Y yo por ahí Consigo a la mina de mi vida Coscu descuido Coscu descuido Sí, sí Coscu descuido Que salga en todos lados Aprovechemos por favor Por favor les pido Amigos Hay una sequía acá Pero ustedes no se dan No se dan una idea Encima Que hay sequía Yo después me veo Con una mina que me gusta Y no se me para O sea Todo mal me está saliendo Yo no sé si ustedes Vieron esa anécdota Pero Realmente es tristísimo O sea Es tristísimo Yo Esto de octubre No tener sexo Me está matando Bueno Por favor Amigos Lo mío es una emergencia ¿Entendés? O sea Yo estoy haciendo piernas O sea Hasta ese punto he llegado Para que me crezca el orto Para ver si Por favor Les pido Coscu descuido Ayúdenme Se me bala Se me va la vida 32 años Quiero irme a vivir Con ella Quiero tener hijos Y no hay ella Tírenme un centro Por favor Moli te da más a Coscu ¿Y quién es Moli? Yo no conozco a Moli ¿Millo a Moli? Ah Me llega a dar más a Millo a Moli Debe tener una poronga Noruega Así de grande No, no Por favor Aléjenme De Millo a Moli No, no, no Vamos a seguir Pero les pido Por favor Que me den una mano Lo digo en serio Feds Coscu Archive Hagan un clipsito Y vamos a ver Si pica algo En TikTok Yo en TikTok Tengo que ponerme las pilas Así que denme un poco De contenido Por favor Lo estoy pidiendo O sea Lo más triste de todo Lo más triste de todo Es que lo estoy pidiendo En serio O sea Eso es lo más triste de todo No es que estoy haciendo un chiste Lo planteo como algo Tipo Es una emergencia Hoy mi mamá me mandó un mensaje Y me dijo Hijo Tranquilo Vos vas a conseguir El amor de tu vida Yo estaba Perdida No encontraba el rumbo Y de la nada Cuando menos me lo esperaba Apareció tu papá Me dijo Y me llenó de esperanza Pero después Vi los mensajes de Instagram Y me di cuenta Que yo estaba mucho más lejos De lo que estaba mi vieja Dale Coscu El Instagram debe estar Explotado de minitas No No hay chance No hay chance ¿Sabes cuando estaba Explotado el Instagram de minitas? Cuando yo tenía novia Cuando tenía novia Estaba explotado El Instagram de minitas Después de eso Pinchó Es que cuando estás de novio Le llamás la atención A todo el mundo Y yo estaba de novio Y me hacía el peinado de monje Me dejaba una pelada En el medio Me mandaba igual Pamela Anderson Hi Coscu I want to suck your dick Y yo estaba Tenía literalmente Era Atelstan Boludo El de Game of Thrones Atelstan Y me mandaba ¿Entendés? Te quiero chupar la verga Me ponía Y bueno Yo obviamente Soy muy fiel No hacía nada Seguimos 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 Hay que decir Sandor De Vikings De Vikings No de Game of Thrones Pesos son 82 9 kilos arriba Nah 82 las pelas Yo peso 84 kilos Quiero que lo sepan También hay que decir Sandor Hay que Claro Chicos desde ya Muchísimas gracias a toda la gente Que está viendo el stream Espero que lo estén disfrutando Yo hago stream muy seguido Tengo un programa En ESPN Y en mi canal de Twitch Aprovechenlo Porque estos son los últimos días Que probablemente esté en Twitch Después no sabemos Qué vamos a hacer Los quiero mucho A todos Gracias por mirar el stream Espero que la estén pasando bien Mi nombre es Martín Pérez y Salvo Estoy viendo a mi amigo Lo amo A mi amigo Y los quiero mucho a ustedes Gracias por acompañarme Y la estoy pasando muy bien En este stream Lo estoy disfrutando mucho O si es 87 y uno Pesa 87,8 O sea me refiero En boxeo Hay un rango Las categorías Y los catch weight Están para algo Para que se respeten Entonces Si pactamos un peso Tienen que cumplir con el peso Eso sí Banco Entonces De aquí a cuatro meses Ellos tienen que ser conscientes De cuánto se pueden comprometer Con la velada Y bajar ese peso El año pasado No sé si se cerró En 85, 86 Puede ser Si no me equivoco El combate Creo que en 86 fue o no 86 85 85 Bueno Está en 86 2 kilos 3 kilos Te voy a mandar una fotito 85 llega 86 Te haces una fotito ahí guapo Para Instagram Ah, dale Ah, si ya tengo Venga Y pero No, es que no me sirve Yo quiero hacer contenido Disfrutarlo La vez pasada Me tuve que recagar de hambre La pasé como el orto Entonces prefiero ahora Que te acoples un poquito A mí Estás de local Yo tuve que pelear con Micho Un chingekino aquí hoy Bueno, de dos metros Tienes razón Tienes razón Vamos a poner esa parte de nuevo Disfrutarlo Y pero No, es que no me sirve Yo quiero hacer contenido Disfrutarlo La vez pasada Me tuve que recagar de hambre Nada, el público Lo bancó fuerte Eso es re importante Te acoples un poquito A mí Estás de local Yo tuve que pelear con Micho Un chingekino aquí hoy Bueno, de dos metros Imagínate Todo en mi contra Y me la banqué igual Y ahora me estáis cagoneando Un par de kilos Dicho, empezáis 90 Te quedáis así Yo, Viru Te quiero hacer una pregunta O sea ¿Tú crees que ganas a Shelao? Mira, el año pasado Se enfrentaba contra una persona Que había hecho un noqueo Y este año se enfrenta a mi redención O sea, da igual La persona que haya esa noche Que no tienes nada que hacer ¿Eh? ¿Cómo? Perdón, eh Necesito repetir eso Mira, el año pasado Se enfrentaba contra una persona Que ¿Tú crees que ganas a Shelao? Mira, el año pasado Se enfrentaba contra una persona Que había hecho un noqueo Y este año se enfrenta a mi redención O sea Se está Se está como Se está como proclamando Como el que hizo un nocaut Y se iba a enfrentar a él Que había hecho un nocaut Virus casi pierde esa pelea, eh O sea Si vemos la pelea esa Contra D.K. Monkey Casi la pierde Eh La pelea Obviamente le ganó Y le ganó bien Pero Tirar Te estás enfrentando con alguien Yo Si me voy a pelear en diciembre Contra Grego Rossello No le voy a decir Mirá que vos te estás enfrentando Contra alguien que hizo un nocaut Pará Yo soy un Doy un 4 al copo O sea, da igual Vos también Pero yo no lo digo Lo digo en el video de YouTube Porque Porque Estamos jodiendo Pero todos sabemos Que yo soy un croto absoluto No puedo agarrar y decir Mirá que yo voy 1-0 en el récord Con un nocaut 1-0, pa No, no me voy a tirar eso La persona que ha llegado esa noche Que no tienes nada que hacer Es para el show Si, ya sé Chico Estoy haciendo un chiste ¿Crees que dos kilos Van a marcar la diferencia? Los dos kilos Bueno, son reglas O sea, le dijo todo eso Y le dijo Bueno, entonces aumenta dos kilos Y pinchó Yo he dicho Sin casco Pero Sin casco El año pasado Salieron en 97 Con casco ¿Tú crees que tienes Un 100% de posibilidades De ganarle? No existe Otra posibilidad ¿Eh? Entonces ¿Qué te importan dos kilos? No existe ¿Qué te importan dos kilos? 87 y medio Porque está fuera Está fuera Oh my god Se cagó O sea Se No se cagó De cagoneó Jugó cagoneta Se cagó En el sentido De que se le acabó La teoría Él dijo No existe una chance De perder Entonces subí dos kilos De lo que Me he entrenado En mis últimos ¿Por qué dos kilos? 87 y medio Porque está fuera Está fuera De lo que Me he entrenado En mis últimos Tres años de boxeo Pero pues pesa tú 85 y ves Con dos kilos Menos que él ¿Crees que dos kilos Te van a parar Que le ganes Si tan superior Cuando hiciste La pelea ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste con el peso? Yo pesaba 10 kilos menos Que el mío Cuando me peor Claro Pero ¿En qué peso pactaste? No me acuerdo De cuánto era Si me pareciste con una pizza Y con sudaderas Sí Por eso Yo pesaba 10 kilos menos Porque se hizo un pacto de peso Fin Oh my god No puedo entender a Virus No lo puedo entender No puedo entender Que se plante así Contra todos Tipo full terco Me está tocando los cojones Tengo una posible solución Tengo una posible solución Tengo una posible solución La posible solución de Sándor es Tengo una posible solución Xelao ¿Qué te parece si te vas a un sauna Te encierras 4 días ahí Te dan de comer vinagre de nuevo Como el año pasado Y bajas hasta 80 kilos Y Virus en 85 Creo que aquí la preocupación Es que Te quiero Sándor Es un chiste Xelao compita en un peso muy alto ¿Ok? Entonces Tú te puedes comprometer A Pesar Corrijo Creo que la preocupación Dice Sándor Es que Xelao compita En un peso alto Xelao en qué peso quiere competir En su peso Que es 91 Virus en qué peso quiere competir En 85 Que es su peso Porque ahora pesa 90 Y 85 es su peso Entonces No tiene lógica Ni lo que dice Sándor Ok Entonces Tú te puedes La preocupación Es que Xelao compita En un peso muy alto ¿Por qué te preocupa eso? ¿Qué va a querer Xelao competir En su peso? Entonces Tú te puedes comprometer A pesar 87 O 88 kilos Y no subir al ring En más de ¿Cuántos kilos? 92 91 Si me deshidrato De ahí llevo Y lo mato O sea Del día Del día del pesaje Al día de la competición Tener 4 kilos De margen Para poder coger No llegar en Si coger allá Es otra cosa ¿Cómo? Nada El coger Valver Es Si Ares que a ver Xelao estaba Muy de los chistes Se picó Y Xelao sigue Teniendo chistes O sea Si quieren Me pesan Antes de subirme al ring 88 kilos ¿Te parecería bien? Pesarle Antes de subir al ring Así no tiene Oh my god Eso no se hizo nunca Eso Pesarle Antes de subir al ring Está re cagado Boludo Voy a gritar Para TikTok Pesarle Antes de subir Al ring ¿Qué es esa mierda Hijo de puta? Bancatela Las conchas De tu hermana Ya pusiste el peso Vos Si era por el lado Peleaba en 91 Crucero ¿Cuál sería? Antes de subir al ring Vamos a tener que hacer Varias cosas Igual sería No, pero es verdad Es verdad Eh Ibai Posta Estaba muy plantado Contra virus Muy plantado Vamos a tener que ver Los chicos combates Disfrutar ¿En qué máximo de peso Estaría? Se pone colorado Ibai Es relativamente cómodo Pero sin pasarte Competir en 92 Pesar 87 Competir 92 ¿A ti te parece bien eso? ¿Cómo competir 92 Pesar 87? Yo eso no lo entiendo Un poco Pido disculpas Que pese el día De la báscula 87 El día del pesaje Y suba al ring En no más de 92 kilos Lo que él quiera Mientras pese ¿Lo ves bien? Ese peso sí Lo vemos bien Sí Lo vemos bien Pesaje 87 Dijo que no se va a deshidratar Que era injusto Que qué sé yo Y ahora puede Amigo llega a poder Pelear en 92 El día de la cosa Virus no entendió Virus pidió la balanza Y no acaba de entender Lo que le dijeron O sea Sándor le acaba de decir Pesate en 87 O en 88 Pesate en 88 Y después subís 4 kilos Y vas a pelear Si pasa eso Shellao tiene mucha ventaja Y Porque sube Y Va a ser muy pesado A Shellao no le cuesta subir A Virus sí 92 kilos Lo que él quiera Mientras pese ¿Lo ves bien? Ese peso sí No entendió Virus Porque hace un rato Estaba queriendo Que le pongan una balanza En el momento ¿Lo vemos bien? ¿Sí? ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Bueno, tengo ahí un rango Para hidratarme y todo ¿Sí? Hay 5 kilos ¿Y sin casco los dos? Si quieren, sí Da igual ¿Estamos ok todos? Guant siempre Tiene la pata pelada ¿Estamos ok? Estamos ok 87 y no más de 92 ¿Tenemos? No, 87 no 88 habían dicho ¡Pelea, señor! ¡Salvado! Mirá la facha de Espe Se viste muy bien Espe Es fachera Espe Buena gorra Primer combate de la historia Reven Que será sin casco Creo que será Y desnudos Creo que Exacto Creo que será El mejor combate De la historia De la velada A no ser que Xelao vuelva a traer Su mufa Y Virus se le ¿Qué te dije de cagarte? No te puedes tirar un pedo Estamos streameando Flaco Chione otra vez Sí, yo tengo Estoy harto Del desarrollo de personaje No, no Xelao Pelearás Hasta que puedas pelear Bueno O sea Si hay una lesión Velada 5 Velada 10 Velada 15 Toma por culo Qué grande Ibai Vas a pelear O sea Ya por mis cojones Que vas a pelear Porque Os recuerdo Que Xelao Nunca O sea Bueno Peleó contra Misho El combate duró 15 segundos Virus el año pasado Al final No participó Así que es un combate Xandor Que nunca hemos podido Vivir Porque inicialmente Iba a ser este combate Pero Ahora voy a defender A Misho Ahora voy a defender A Ibai Y a Misho Ojo Con factos Con factos Eso que ahora Con la experiencia previa Que tienen ambos Que está un poco Más igualada Porque ya los dos Han pisado un poco Más de ring Y han competido Él no lo ha hecho Virus sí Entonces creo que Ha podido igual Un poco La experiencia previa Que tenía Xelao Posiblemente sea El mejor combate O de más nivel Que hemos tenido En la velada Hasta el momento Entonces Me parece una oportunidad De redención Para los dos Porque él no ha tenido La posibilidad De pelear completo Y para Virus Es esa segunda oportunidad Después de lo que pasó Entonces El titular sería Redención Que lo dijo Xelao Al principio Sí Te lo mereces Igual Ha hecho las cosas bien Trabajo en los exámenes Es verdad Que el examen este es real ¿No? No sé si es Sí, sí, sí La firma no es falsificada La volatoriosanpugatpake.com Test PDF, prueba No, no, no Es real Gente Vamos a tomarnos El tema en serio Que sé que lo pasaste jodido Y me alegro De que estés aquí Has tenido incluso Una posible velada En enero Virus O sea que Ya has podido pelear Hasta hace dos meses atrás O sea que La sanción ya se acabó Hace tiempo Lo digo para que la gente Se esté preguntando En su casa Es verdad que la sanción No afectaría A este evento en concreto Pero es que aún así Podrías pelear en cualquier evento Al que te invitasen Por lo tanto Bueno, la sanción se acabó Y quiero preguntar al chat Reven Quién cree que va a ganar Este combate Si Viruz o Shelao A ver esta votación Boluda Acá se pica Vamos a preguntar al chat Quién cree que va a ganar Porque aquí ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Para los que no lo vieron ¿Qué dicen? ¿Cuánto sale? Reven sí que hay Información Hombre Aquí sí que hay información Son dos peleadores Que les conocen Desde hace mucho No, no Pero no la predicción El porcentaje que ustedes creen Que salió en el stream No su predicción Yo sé que todos van a decir Gana Shelao Pero el porcentaje ¿Qué creen que salió en el stream? Yo creo que en el stream Salió 60-40 a Shelao Ya han estado a punto de pelear Viruz lleva ya Creo que 73 veladas Shelao En público pocas Pero ¿Cuántas veces realmente Te has subido a un ring O sea A pelear A pelear A pelear Oficial A competir tres veces Es que en Chile igual En mis tiempos Era re viejo Era muy indisciplinada la gente Entonces tuve entrenada dos meses Te preparaba Llegaba al lugar Al pesaje Y no aparecía la persona Entonces No sé De 20 veces que me hubiera preparado Alcanzé a pelear tres De ahí me cambié de memeada Me faltó Jiu Jitsu Me dediqué al Jiu Jitsu Me quebré la espalda Y paré ¿Te preocupa el control antidoping? ¿Ah? ¿Te preocupa el control antidoping? ¿O crees que es algo solo O sea Mira yo te digo algo Yo le tengo pánico a la aguja O sea Hágan memear lo que quieran Los frascos No sé Pero que me saquen sangre Mira de hecho Me pongo a hablar Y se me dan las venitas Nada pasa con tu hición Mierda Y nadie me puede criticar Porque hasta Goku Le tiene miedo a la aguja Así que Eh ¿Cómo va la encuesta, Reven? Podemos verlo Toma ¿Cómo va esa encuesta? 63% ahora mismo Para Xelao ¡Uh! 63% para Xelao 37 Los conches sumares chilenos Los argentinos Y también Me imagino que gente de España Y gran helada Te puede estar votando Pero Viruz Ese casi 40% No está nada mal Nunca Nunca he ido con los Facha, Viruz Porcentajes La verdad Prefiero hechos Se la vi, Viruz En Latinoamérica Ya me conozco Que la mayoría Hablan de más Ey Justo le tocó con el momo Que es hablador Yo Tengo la mano pesada Me lo dicen Todos los boxeadores Recordemos Que Viruz Es zurdo No, para Pero no la tirés así Creo que la mayoría Hablan de más No, me peleo con el momo El ¿El qué? Ya tengo el momo Ah Lo he dicho así Porque respeta a momo Coño Fue un combatazo El de momo Si seguía esa pelea Si seguía Probablemente la ganaba Me van a decir loco Pero para mí Si seguía la pelea La ganaba Viruz ya no paraba De ir para atrás Porque ya la tenía ganada Sobra el momo Será o y Viruz Podéis ir A la foto oficial El momo Es que tiene demasiado orgullo El orgullo iba El orgullo estaba luchando Por él ahí De este cuarto combate De la velada Del año 4 Qué pedazo de velada Reven Estamos teniendo Qué pedazo de presentación Estamos teniendo La presentación más top Y aquí tenemos Oye, oye, oye Oye El que puede ser Del combate más top Será un combatazo Tremendo ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Bueno, no tenemos Para sentarles, eh ¡No, hombre, no! ¡No, no, no, no! ¡No me mueve, dice! ¡No me mueve, dice! ¡No, hombre, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No hagamos esto, hombre! Que Reven se preocupa Joder Que Reven se preocupa ¡Hostias! No, la postura de Shelao Está muy bien, eh O sea El cuerpo Y el lenguaje corporal De Shelao Está muy bien ¡No, no, no! Acá Virus estaba asustado ¡No, no! ¡Cien por ciento! ¡No, hombre, no! No sabe qué carajo está pasando ¡No, hombre, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero sabe que no se puede achicar Lo banco No, no hagamos esto, hombre Que Reven se preocupa Joder Que Reven se preocupa ¡Hostia! No le gustó nada No le gustó nada Porque De alguna manera Gratis Lo ridiculizó O sea, Virus ahora está re caliente Porque el empujón que le metió Lo dejó muy afuera Como que le ganó ahí ¿Entendés? Como que le ganó El que puede ser el combate más top Esto será un combatazo Treveno ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, muy picante, amigo! El que puede ser el combate más top Esto será un combatazo Treveno ¡No, hombre, no! Ah, es que tiene mucha fuerza, boludo Tiene mucha fuerza ¡No, hombre, no! El que puede ser el combate más top Esto será un combatazo Treveno ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Bueno, no tenemos Ibai es un tierno Porque tenía miedo De que se repique Y a cualquier persona que los conoce un poco, ¿viste? Le da miedo esto. ¿Cómo te bancaste un sparring con Yelado? Y no me pegaba tan fuerte a mí, porque me quiere. Nunca me pegó a matar Yelado. Si no, yo literalmente hubiera llegado todo lesionado, porque pega muy fuerte. A mí me pegaba al 30%, creo. ¿Una o dos piñas me habrán pegado fuerte? Yo la única pelea que vi a Yelado muy enojado, muy enojado, fue contra Sisi. Sisi le pegó cuatro piñas en la cara a Yelado, que se estaba haciendo el capo. Había una mina, lo cuento rápido. Había una chica en la casa que estaba buena, ¿viste? Y nada, estaban guanteando tranca y le tocaba el sparring a Sisi y a Yelado. Y me dijo que la ley del hombre es a ver quién se la banca más, ¿viste? Quién es el más guapo. Y nada, o había dos o tres minas, no sé, había muchas minas. Entonces estaba como muy picado el asunto. Yo había llegado el laburo de 10 pies, salgo y había tres minas y estaba Yelado y Sisi. Y un chabón más. La cuestión es que estaban guanteando tranca, muy tranca y de golpe Yelado se le hace medio el cancherito a Sisi, porque Yelado siempre se hace el cancherito. Y Sisi le pega cuatro piñas seguidas, pum, 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 pum. Y Yelado, tú, 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 se las come todas, queda como un tarado y medio que le corta un poco el labio, pero tranca, muy tranca. Amigo, a Yelado le cambió la cara y yo nunca lo vi así porque, claro, con nosotros Yelado nunca fue un asesino, le cambió la cara y lo tuvimos que parar. Yo le dije, eh, pará, Yelado, pará, Yelado, pará. Lo paré yo, ¿entendés? Porque hasta Sisi se asustó, tipo, Yelado estaba. Y empezó a cagar los palos a Sisi mal, mal. O sea, le pegó, tipo, unas piñas a Sisi que yo dije, pará, pará, Yelado, pará. O sea, me metí. No, 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 no hagamos esto, hombre, que Rever se preocupa, joder, que Rever se preocupa, hostias. No le gustó nada, Virus. Ahí no, ahí no ha gritado todo el rato. Beso, 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 beso. Ay, 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 ay. aplausos para Chelao muy bueno este dejaron la vara muy alto vamos Chelao dejaron la vara muy alta los dos los dos dejaron la vara es la mejor pelea por lejos hicieron algo increíble en la previa en lo que significa pinchó virus pinchó virus y es sin casco es sin casco hace la otra la otra del video en full cam nah ya está wow hasta que la hice como el orto y ponela así está calentado dejala así como estaba tranqui full natural Coscu lo fue a buscar dijo en el stream de Rakis ah lo fue a buscar después para mandame audio mandame audio Chelao te fue a buscar virus por lo que pasó y es que quedó como un tarado o sea lo hiciste quedar mal que combatazo que pedazo de velada que pedazo de presentación Reven que estamos teniendo y como Chelao sabe jiu jitsu yo creo que si lo llega a buscar en la calle virus ni aunque le pegue primero le gana a Chelao Chelao en la calle tiene más chance todavía cámara full gente por lo que tengo entendido Chris Salva a ver me mandó mensaje ¿qué haces usando este celular Chelao? vamos por parte para dejarme mal mierda lo de si si fue yo me había doblado el pie porque estaba haciendo ejercicio que mentiroso empieza con lo de doblado el pie si si le había pegado y él pensó que si si no le iba a pegar que chemullero ahí tiene razón virus Chelao siempre está handicapado siempre dice es que yo me pisé un chocolate y me rompí el tobillo una vez dijo que piso un chocolate ¿entienden? vos pisás un chocolate y te lesionás Chelao o algo deja de mentir oh es que yo le tengo miedo a las agujas le tengo pánico siempre alguna excusita tiene con Maravilla oh es que me bajó la presión no he comido nada flaco venís a entrenar con Maravilla y no comes el weón no weón tiene una excusita siempre la verdad si si le había pegado ya a ver vamos por parte oye manchito madre para dejarme mal mierda lo de si si fue yo me había doblado el pie porque estaba haciendo ejercicio con Selena esto porque vos dejás las pesas tiradas en el suelo para yo no quería dar nombre Ignacio me doblé la pata después decidí hacer sparring para ayudar a Sisi igual y como había minas Sisi se empezó a hacer el canchero esa es la verdadera historia no vos te empezás a hacer el canchero yo lo que vi desde que yo estaba ahí vos te estabas haciendo el canchero los dos los dos los dos estaban haciendo los canchero el canchero me tiró contra el saco y nosotros generalmente cuando no estamos por salir no dice los dos se estaban haciendo los cancheros los dos yo soy genial desde siempre los dos se estaban haciendo los cancheros una soga pero esas cuatro piñas fueron las más fuertes que pegaste que yo te vi hacia entre nosotros y ahí lo de Virusi estaba justo en Discord y llegó y como que se enojó y me dijo recuerda lo que hiciste lo de Virusi estaba justo en Discord ¿cómo en Discord? no entiendo ¿estaba en Discord con Rakis? ¿y en el medio del stream con Rakis? y llegó y como que se enojó y me dijo recuerda lo que hiciste hoy día y no sé qué y yo como no le entendía y dije espera y ahí cuando salí ya se había ido a la miedo pero bueno no sé esa es la historia la mierda ¿cómo clip? no hay clip si me vas a mandar una foto que no sea de tu pie que sea de otra cosa no amigo tenés que aceptarlo boludo no importa cómo tenías el pie siempre tenías una excusa bueno gente voy a hablar de lo de Millo voy a hablar de lo de Millo 100% Millo es una de las personas que mejor me cae y yo estoy seguro de que Ibai lo tenía como prioridad a él cualquier persona que entiende lo tiene como prioridad a Millo ¿por qué? porque Millo lo llamaron de emergencia cumplió y dejó la vara muy alta porque todo el mundo quería a Millo todo el mundo quiere a Millo y Millo no tenía un problema con digamos los problemas que tuvo Virus no los tenía Millo el problema de Millo que yo tengo entendido no tengo fuentes súper confiables pero lo voy a defender igual el problema que tuvo Millo es que la lesión del hombro le duró mucho a un nivel de que cuando tenía que confirmarse en la velada no llegaba por la lesión ¿entendés? subió un video Millo explicándolo no bueno pero yo no quiero que mi chat bardeen a Ibai yo no quiero que bardeen a Millo yo no quiero que bardeen a Virus la gente está diciendo no subieron a Virus pero era Millo Millo al parecer no podía vean el video de Millo cualquier cosa y y Gelao yo creo que quería pelear contra cualquiera de los dos y ahí de nuevo qué buen qué buen amigo que tenemos qué grande y qué Gelao él quería pelear contra cualquiera de los dos que se suba uno y él le pelea más grande más chico lo que sea pero no le rompan las pelotas a Ibai porque yo tengo entendido que Ibai tipo quería que peleen con el o sea quería que peleen Millo ¿entienden? quería que peleen con el Millo y después Millo no podía por la lesión porque sigue con la lesión del hombro para el que entiende una lesión de hombro de ese calibre por el básquet que él tiene una lesión crónica al parecer por lo que yo escuché tiene una lesión crónica esas lesiones no esas lesiones no se curan tan fácil entonces el chabón tiene que tiene que va a tener que esperar yo creo que este año no pero el año que viene pelea 100% Millo acuérdense lo que les digo el año que viene 100% pelea Millo